El máximo solidón Estoy sola y triste meditando en un rincón Y me desespero y no encuentro solución Yo que te adoraba y tuviste que manchar La fidelidad que me curaste en el altar Porque sin tus besos siento que yo moriré Porque si no vienes como niña lloraré Quizá por quedarte yo del mundo me alejé Y con tus palabras nos enseño yo por qué Basta ya, basta ya de mentiras Basta ya, basta ya de mentiras Estoy sola y triste meditando en un rincón Y me desespero y no encuentro solución Yo que te adoraba y tuviste que manchar La fidelidad que me curaste en el altar Porque sin tus besos siento que yo moriré Porque si no vienes como niña lloraré Quizá por quedarte yo del mundo me alejé Y con tus palabras nos enseño yo por qué Basta ya, basta ya de mentiras Basta ya, basta ya de mentiras Basta ya, basta ya de mentiras Basta ya, basta ya 900